Hola, soy Odiel Montes y hoy vamos a adentrarnos a un personaje que tuvo una vida depravada y pervertida, en una exploración no tan apta para adultos. Este personaje estuvo condenado a muerte, incluso pisó varias veces la cárcel logrando salir. Fue el que le puso la S al sadomasoquismo. Con ustedes, el Marqués de Sade. Su nombre sería notorio en entrar en el idioma como un símbolo de la crueldad sexual. Era el Marqués de Sade. Sadismo, la imposición de dolor como medio para obtener una satisfacción sexual. A lo largo de toda su vida, el comportamiento lascivo del Marqués de Sade le llevó a infamias. Sus obras, llenas de perversión, tortura y asesinato, lo hicieron inmortal. Sade presionó todo lo posible en el campo de la sexualidad. Debido a que Sade desafió todos los aspectos de la sociedad civilizada, la iglesia, el gobierno y también el comportamiento social, algunos lo consideran como un gran filósofo y escritor. Otros opinan que fue un monstruo. Frecuentemente sufrió de náuseas cuando leo a Sade, pero creo que también él ayudó a abrir y a expandir el área de respuesta sexual a la naturaleza. Esencialmente Sade fue un nihilista. Yo también lo llamaría terrorista sexual y moral. Unos dicen que el Marqués de Sade fue un pervertido frío y degenerado. Otros alegan que fue un pensador pionero que desafió el lado oscuro de la naturaleza humana. Algunos estiman que fue ambas cosas. El Marqués de Sade, el aristócrata depravado. 2 de junio de 1740. Donatien, Alphonse François de Sade, nacía en París. Su padre fue diplomático durante el reino del rey Luis XV. Su madre era una dama de compañía. Sade nació en una vida privilegiada reservada tan solo para unos pocos. Era atendido como un rey. Aun siendo niño, todos sus caprichos eran observados por los sirvientes. La afortunada posesión de Sade como miembro de la nobleza francesa le garantizaba una vida de trato real y gratificación inmediata. La madre de Sade casi no existía en la vida de su único hijo. Abandonada por su esposo mujeriego, se refugió en un convento y allí vivió durante el resto de su vida. Sade admiraba a su padre, un libertino consumado, quien abiertamente perseguía sus deseos de llevar una vida libre de represiones sociales. La familia Sade tenía poco dinero. Las generaciones anteriores se habían encargado de despilfarrar a la fortuna, pero el apellido Sade aún tenía peso como parte de la aristocracia francesa, un hecho que no pasaba desapercibido por el joven marqués. A la edad de cuatro años ya se había ganado la reputación entre quienes lo servían de ser un chiquillo rebelde y mimado. Sade tuvo una conciencia desde muy joven de su rango. Desde muy niño desarrolló una conducta muy descriptiva de la nobleza y de los aristócratas. Realmente se creía de una raza superior y se lo hacía bien. El joven Sade desarrolló un carácter violento. Desahogaba su ira con su compañero de juegos, un príncipe de ocho años. Sade peleaba con el joven príncipe y una vez lo golpeó tan salvajemente que Sade fue enviado al sur de Francia a vivir con su tío, Jacques François Abad de Sade. Aunque su tío era clérigo y había hecho votos de celibato, introdujo al joven Sade un mundo de cinismo y devoción al placer. Sade solo tenía seis años. Durante los cuatro años siguientes estuvo expuesto a la hipocresía del estilo de vida del arrogante clérigo. Jacques François Abad era Abad de la iglesia, supuestamente un sacerdote célibe quien abrazaba a los placeres de la carne como venganza. La experiencia causó resentimiento en Sade y puede haber desarrollado lo que se convirtió en una ira profundamente arraigada contra la familia y la iglesia. A los diez años, Sade fue enviado de regreso a París para asistir a la prestigiosa escuela Luis el Grande. Aquí fue sometido a una intensa disciplina intelectual. Pero también recibió una severa disciplina física que cambiaría su vida profundamente. Allí fue flagelado y azotado. Mi buen padre creía en el castigo físico, golpes de fusta en las nalgas de estos jóvenes. Pensadores religiosos de la época ya cuestionaban los peligros de la flagelación, en particular el despertar las sensaciones placenteras que producían cierta gente. Sade pasó el resto de su vida obsesionado con la flagelación. Cómo llegó a eso jamás estaremos seguros. Pero como joven estuvo en un ambiente en el cual la flagelación ocurría con frecuencia. Y probablemente tuvo un contenido erótico para él. Durante las vacaciones escolares de verano, Sade se quedó al este de Francia en el castillo de unos amigos de la familia. El castillo era constantemente frecuentado por muchas mujeres que coqueteaban con el joven y apuesto marqués. Sade se ilusionó con una de las mujeres. Cuando el Sade adolescente descubrió que ella también se interesaba por otros jóvenes aristócratas de la región, enfureció. Si era demasiado fuerte, la expresaba a través de explosiones o convulsiones emocionales, ataques de rabia o lágrimas. Era una condición de su infancia que lo seguiría a través de toda su vida. Hacia el final de su adolescencia, las aventuras sexuales de Sade ya eran inimitadas. Tuvo aventuras múltiples. Para satisfacer sus gustos más extremos, contrataba a prostitutas. En 1762, a los 22 años, Sade tuvo un susto cuando su tío, el clérigo, fue detenido por haber cometido actos licenciosos. Pero el miedo pronto volvió a ser arrogancia cuando su tío fue liberado rápida y calladamente. Sabiendo que hasta un hombre de Dios podía explorar los límites de los placeres sexuales y no ser responsable, los últimos vestigios de moral de Sade desaparecieron. Ahora, era totalmente libre para sumergirse en sus propias oscuras y siniestras fantasías. En 1763, el marqués de Sade disfrutaba más que nunca sus conquistas sexuales y se ganó la reputación de ser insaciable. Soy imperioso, Fatuo. Tengo una riqueza desordenada de imaginación y una conducta humana jamás igualada o vista en la vida. ¿Deberán rechazarme o aceptarme como soy? Pues yo no cambiaré. Marqués de Sade Algunos miembros de la familia de Sade comenzaron a verlo como a un paria que estaba manchando el nombre de la familia. El padre de Sade tenía problemas más inmediatos. Estaba desesperado por hallar una esposa para su hijo de 23 años. Las finanzas familiares, que nunca habían sido muy sólidas, empeoraron y el padre de Sade estaba desesperado por casar a su hijo con una mujer adinerada. El comportamiento de Sade pronto llamó la atención de la policía. No estaban tan interesados por sus experiencias sexuales como por su blasfemia. Arrestado y encarcelado por depravación y blasfemia, Sade rápidamente se arrepintió y fue liberado al mes. E inmediatamente regresó a sus viejos hábitos. A finales de 1764, la policía de París advirtió a los bordeles locales que deberían dejar de suministrar mujeres a Sade. A través de todas estas odiseas, la esposa de Sade toleró su comportamiento. Y formó parte de una sociedad donde no decían como, no me quiero quedar con mi esposo o no me quiero casar. Era casi imposible un divorcio. El marqués de Sade contrató a una mujer llamada Rose Killer como doncella. Pero una vez dentro de su residencia, Sade la desnudó, la golpeó y luego le echó cera caliente en las heridas. Era domingo de Pascua. Una vez más, Sade se había metido en una situación precaria. Fue puesto en prisión, no tanto por la tortura de Killer, sino por haberlo hecho en Pascua. Logró escapar de la acusación, solo porque su familia le pagó a Killer para que no testificaran. Desde ese momento viviría a los márgenes de la sociedad. Quizás, por sentirse aislado, redobló sus provocaciones. Su actitud se convirtió en la de un desesperado. No tenía nada que perder. En los cuatro años que siguieron, Sade y su esposa tuvieron tres hijos. Pero igual que su madre, fue un padre ausente. En 1772, a los 33 años, el marqués de Sade era un fugitivo de la justicia, viviendo en el exilio en la tierra de Savoia, entre Francia e Italia. Aunque estaba fuera del alcance del gobierno francés, no podía escapar de la ira de su suegra, quien se había convertido en su enemigo implacable. Su estadía en la cárcel fue casual. En menos de un año, Sade y su sirviente escaparon y regresaron a Lacoste, su tierra natal en Francia. Pero su gusto por las relaciones peligrosas no había disminuido. Contrató a media docenas de niñas adolescentes y a un chico para pasar el invierno de 1774 con él, con los cuales se enfrascó en una serie de interminables orgías, siendo el principal elemento de ellas la perversa filosofía de Sade de infligir dolor para obtener placer. El marqués de Sade es mundialmente conocido como una de las personas más perversas de la historia. También se le da referencia con la palabra sádico. Esto quiere decir que es una persona que siente placer, induciendo un dolor tanto físico como psicológico. El marqués de Sade nació entre una familia adinerada y recibió una educación privilegiada. Su matrimonio fue arreglado y esto lo afectó, ya que el marqués de Sade buscaba casarse con una persona con la que realmente estuviera enamorado. Su abierta vida sexual puede deberse o no a la falta de amor que no encontró en su matrimonio. La inquietante visión lanzó a Sade en una nueva dirección. Comenzó a escribir y a escribir. En secreto, escribió miles de páginas, la base de sus novelas pornográficas que aún hoy se imprimen. Durante los siguientes tres años, Sade escribió 15 manuscritos, incluyendo a la infame Justine, donde inventó artefactos degenerados, tales como la máquina para azotar y la máquina para violar. La mayoría de los escritos de Sade atacaba a las mujeres, muy especialmente a las madres. También podemos ver cómo el medio en el que se desarrolló el marqués de Sade provocó que él tuviera este estilo de vida, el que él viera las cosas desde un punto diferente a cómo se veía la sexualidad en ese momento. También podemos ver cómo su tío ha influenciado de una manera muy amplia el que él tuviera este comportamiento y el que él quisiera experimentar acerca de estas vivencias diferentes sexualmente. El cómo la manera en la que vivió su infancia provocó que él empezara a sentir cierto placer al hacer daño a las personas y esto lo conllevó a que él tuviera una manera diferente de relacionarse con la gente. También podemos notar que Marqués de Sade, en sí, excluyendo los puntos que se le critican demasiado en la manera en la que él se expresaba de las cosas, en la manera en la que él realizó las cosas, podemos ver que fue un hombre que marcó una era diferente en el momento en el que gracias a las aportaciones que él hizo podemos tener una mayor expresión con respecto a la sexualidad y en ese momento él marcó un auge para que nosotros pudiéramos, para que las personas de ese entonces pudieran tener una mayor libertad de expresión con respecto a la sexualidad y rescatando lo que en su momento, en las circunstancias en las que él estuvo lo orillaron a hacer lo que hizo. Sade escribió una fantasía sexual privada, los 120 días de Sodoma, en minúsculos pedazos de papel que escondía las fisuras de su celda. El manuscrito detallaba violentos actos sexuales, incluyendo asesinatos y se convertiría en una de sus obras más conocidas, aun cuando él nunca tuvo intenciones de publicarla. Deberás preparar tu corazón y tu mente para el relato más impuro que jamás haya sido narrado desde que comenzó nuestro mundo. Marqués de Sade, los 120 días de Sodoma Desde mi punto de vista, el Marqués de Sade es un poco confuso, ya que puede que haya influido demasiadas cosas para que este tipo se haya desarrollado como se desarrolló en esa época. Una vez influyó tanto su padre y su madre en la forma de crianza que tuvieron con él, lo descuidaban demasiado, pero a la vez lo consentían mucho. Donde arraigó más en su vida fue de que su padre era como mujeriego y su madre era una dama de compañía. En el momento que lo manda a vivir con su tío por un conflicto que tuvo con su primo, entró a un mundo donde la sociedad, o para él, ya vivía en ese lugar donde era posible lo que él hacía. O no era mal visto ante la sociedad. Todo se empieza a desatar cuando vive con el tío. El tío le empieza a mostrar que la libertad donde él podía ser y mandaba, al ser uno de los Sade, él tenía el control y sentía el placer. Entonces entra a un instituto donde tiene por primera vez el contacto de ser golpeado. Entonces en esos momentos él empieza como que a tener la sensación o de placer en el momento de que lo golpea. Entonces lleva todo esto, ¿no? Nunca tuvo como una relación estable, se estuvo separando, tuve miles de mujeres, él creó cosas extrañas ante la sexualidad más allá. De hecho, él menciona que sus obras no eran tan aptas como para la edad en la que él se encontraba. Fue acusado ante la sociedad, pero no tanto porque él asesinaba a sus sirvientas o a sus mujeres, simplemente se enfocaban más en cómo lo hacían, ¿no? En el acto, llegaban y se preocupaban en ese sentido. El marqués de Sade se vuelve de esa forma por parte de su niñez y por parte de la maduración que fue teniendo a través del tiempo. Sí fue un logro extraño, pero para muchos lo tomarían como el malo. Pero viéndolo desde el punto psicológico, en realidad él era el malo o se hizo malo. Más que llamarlo malo, fue como que una maldad que él a lo mejor inconscientemente tenía en ese entonces. Sade, un ateo declarado, fue encarcelado, pero no podía mantenerse callado. A pesar de estar encarcelado por fanáticos religiosos, Sade escribió Filosofía en el dormitorio, el cual expresaba que todas las religiones eran iguales. Poco después fue condenado a muerte. Pero Sade fue salvado por otro giro en el turbulento caos de la revolución. El grupo que gobernaba, radical en sus exigencias por la obediencia religiosa, fue derrocado y sus dirigentes fueron ejecutados. Sade fue liberado de prisión y planeó escapar de la locura del París revolucionario a la serenidad de su casa campestre, la COS. Pero allí descubrió que las turbas habían destruido y saqueado el castillo durante la revolución. Y el aristocrático Sade pronto se convertiría en un desesperado mendigo en la parte trasera de un granero. Libre, pero pobre en la Francia revolucionaria, Sade, sin hogar, se reunió con su amante, Marie Constance. Sade ganaba una paga miserable publicando pornografía. Pero para 1799, a la edad de 60 años, Sade y su amante vivían en la parte trasera de un granero. Las condiciones eran tan duras que la tinta que usaba se congelaba en el tintero. El día de Año Nuevo de 1800, marcando el comienzo de un nuevo siglo, Sade fue recogido en un camino con una salud que se deterioraba. Fue enviado a recuperarse a una fría sala de un hospital público. Las esperanzas de Sade renacieron cuando el gobierno revolucionario fue reemplazado por el hombre que dirigiría a Francia en una dirección totalmente nueva. Napoleón Bonaparte Sade estaba seguro que el excitante nuevo líder reconocería su valor. Pero Napoleón no quería saber nada del pornógrafo Sade y lo hizo arrestar bajo falsos cargos. Esta era la séptima vez que era arrestado en 37 años. Las autoridades pudieron haber limitado las influencias que este tenía sobre la gente, pero solo aumentó su poder sobre las generaciones futuras. Desde la muerte de Sade, su historia ha inspirado a rebeldes, a iconoclastas y ha desafiado a la gente de todo el mundo a creer que la línea entre el placer y el dolor puede ser muy delgada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!